Si quieres aprender a cantar, aprender nuevas técnicas o perfeccionar aún más lo que sabes, si el canto es lo tuyo y no encuentras quién pueda ayudarte de una forma rápida, didáctica y entretenida, no te puedes perder la oportunidad de adquirir mi video Vocal Coaching Presencial, un video de una hora y media en donde compartiré contigo mis secretos que te ayudarán a entender y poner en práctica esas técnicas que tanto has buscado. ¿Qué esperas? Adquiere tu clase hoy haciendo clic en el link de la descripción. Tú también eres una flor, eso es voz entera y potente en un tono bajo, pero eso no es lo importante, lo importante es que analizaremos a Bad Bunny cantando un bolero. ¡Gracias! 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 Ustedes ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Bueno, el día de hoy se me ocurrió hacer un video que igual me lo han solicitado bastante, bastante, que es acerca de Bad Bunny cantando un bolero, donde dice Los Rivera, Destino Fit, Benito Martínez, que me imagino que ese será probablemente el nombre de Bad Bunny, y me pareció interesantísimo ver cómo interpreta un bolero, porque bueno, evidentemente que hemos visto algunos videos de Bad Bunny también interpretando algunos reggaetón y probablemente lo otro, el otro ritmo que se llama, ¿cómo es que se llama? Bueno, me olvidé, ahí si me acuerdo se los voy a poner en un cartelito, el trap, me parece mucho que es, y vamos a analizar qué tal canta el bolero, mis queridos amigos, y evidentemente que vamos a aprovechar de ver cómo cantan los demás cantantes de Los Rivera, mis queridos amigos. ¡Vamos al grano entonces, inmediatamente! Tú también, tú también, eso es voz entera, ah, vibra el pecho, tú también, un tanto nasal, porque si, digamos, le quito la nasalidad, sería, tú también, pero si yo agrego nasal, suena así. Algo que debo yo explicar y aclarar, mis queridos amigos, es que como esto se trata de un videoclip, los algoritmos de YouTube están muy pendientes respecto del copyright, por lo tanto, vamos a ir analizando frase por frase y vamos a ir parando, porque de lo contrario, me cortan el video, me lo desmonitizan, o simplemente me lo silencian, etcétera, etcétera, por lo tanto, para las personas que no tienen paciencia, para que después no me estén pegando aquí abajo en los comentarios, los invito a ver el video, una, dos, tres veces, y después vuelven a ver aquí a ver el análisis, mis queridos amigos. Eres una flor, eres una flor, ahí hicimos un cambio en el tipo de voz, voz entera aire, delicada que a ver, él tiene una buena tesitura hacia abajo, delicada, porque el tono lo alcanza fácil como yo, pero yo puedo hacer esto porque estoy con una grave afección de alergia, que es una voz falsa, producto de la inflamación de las cuerdas vocales. Veces se esconde, veces se esconde, veces trémulo, trémulo, pap, 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 importante en la interpretación. Te llevo en el corazón. Y ahí lo hace plano después. Te llevo en el corazón. Y lo hicimos primero, digamos, con trémulo y después plano. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que tiene que haber una variación al cantar, no podemos estar adornando demasiado, ni tampoco cantando sin ningún adorno, entonces hay que dar la dosis exacta y esos trabajos del cantante, de los mismos músicos, de los productores, de los arreglistas, etc. Adentro, adentro, adembo se entera con aire y con vibrato. Lleve, lleve. Se mantiene cómodo cantando abajo en un tono bastante bajo, es bastante bajo, pero no es tan profundo, sino que esto es, digamos, un tono medio-bajo. O no lleve tu nombre, o no lleve tu nombre. Nuevamente pasamos de voz entera nasal con aire. Para el toque. Porque si no todo sonaría así, sonaría todo así. Entonces, si cantamos muy nasal, le quita la seriedad y la profundidad que le da el aire. Entonces le da el toque exacto, para que suene un poco tierno, pero también una ternura con un tanto de sensualidad. Hermosos los coros. Eso es voz de KB. Porque si fuese falsete, sonaría demasiado débil. Exactamente lo mismo está haciendo. Y ahí le agregamos una inflexión. Aquí, miren. Entonces ya hay una variación. Primero comenzamos, un poquito plana la interpretación, le vamos dando algunos cambios de voces y después hacemos inflexiones. Para ir de a poco, de a poco, entregando de a poco. El artista, el cantante debe ir entregando de a poco. No tirar toda la carne a la parrilla, al tiro. Hermosa esa inflexión. Inflexión laringea. Sí, exactamente lo mismo. Observen, digamos. Hay muchas cosas sutiles que tal vez el oyente no se dé cuenta, miren. Plano, pero... Y hace un vibrato, justo en esa frasecita. Con emoción, con emoción, que escribí con emoción. Entonces, eso le va dando la variedad al canto. Y lo hace más entretenido. Lleve, lleve, o no lleve tu nombre. Perfecto, exactamente lo mismo. Lleve, o no lleve tu nombre. Es importante la afinación. Porque si nos desafinamos, adiós. Encima cantando bajo y desafinamos encima. A ver. Paso el tiempo y crecí. A ver. Miren, aquí Bad Bunny está cantando con aire, miren. Paso el tiempo y crecí. Paso el tiempo y crecí. Sin vibrato. Pero aún sigo aprendiendo de ti. Lo está cantando plano. Pero aún sigo aprendiendo de ti. Está cantando con voz profunda, con voz con aire, sin vibrato. Digamos que no hay ningún adorno, es un canto plano. Pero es mucho mejor que escucharlo. M, 4, 7. Muchísimo mejor, po. No existen tutoriales en YouTube. Tutoriales, tutoriales. Esa es una inflexión convexa. Tutoriales en YouTube. Como se pinta. En los bigotes. No te enseñe. No te enseñe. Y lo está haciendo con bastante aire abajo. No te enseñe. Hace bastante atractiva la voz. Hacer más como tú. Hacer más como tú. Y lo hace con un pequeño vibrato. Yo no soy. A tres voces. Más que una reacción. Más que una reacción. Y creo que hay una octava. Yo no soy yo. Yo no soy. De una eyaculación. Que soltaste un día. Que soltaste un día. Está hablando de algo. Y por eso. Y por. Digamos que esta es una canción bastante sencilla de cantar. Pero lo atractivo de esta canción es que. A pesar de su simpleza. Es entretenida. Uno la quiere seguir escuchando. Es muy íntima la interpretación. Bueno. Digamos la participación de Bad Bunny también es bastante corta. De una flor a una flor. ¿Quién hará? Una flor a una flor. ¿Quién hace arriba el tono? Y por eso. Y por eso. De una flor a una flor. Yo no sé si Bad Bunny qué hace. De una flor a una flor. Eso es voz de cabeza. Te agradezco la vida. Te agradezco la vida. Él es el que hace eso. De una flor a una flor. Te agradezco la vida. Lo hace con una impostación media engolada. Una flor no crece sin él. Ahí luego variamos. Una flor en escala descendiente. Porque un cantante debe variar. Sol. Sol. Bueno, aquí este cantante se está desenvolviendo solamente con voz entera. Un poco de aire. Algunos adornos. Algunos cambios de voces. Y sería plano. Porque este es un bolero. Tom, pom, pom. Bastante plano. Un amor no crece sin él. Un amor. Ahí cambiamos el tipo de impostación. Un amor está un poco más plano y menos entero. Casi, digamos, sería como una voz de cabeza nasal. Un dolor. Para volver un dolor abajo. No es quien siembra. No es quien siembra. Y digamos que esta canción tiene cambios de tono. En donde no se espera el tono que viene y hay que saber meterse muy bien. Porque si no, es fácil cometer una desafinación en vivo. Si tú, digamos, no conoces bien esta canción, yo creo que sería muy fácil con esas trampitas de cambios de tono hacer una desafinación. Una semilla, una semilla, una cabeza entera nasal. Es bien, es bien. Digamos que José, José, cuando cantaba así. Él comenzaba a cantar nasal bajo poderoso. Pero lo que tenía José, José, era que él embellecía haciendo cambios bruscos en el tipo de la voz. Comenzaba así. Yo me imagino a José, José cantando esta canción. Cantándola así. Y haciendo distintos tipos de voces. Maravilloso. Cosa que no ocurre acá. Porque esto es medio así, mi hermano. Yo no sé si es colombiano o es cubano. Por ahí. Yo como soy chileno me confundo. Ay, me confundo. Yo no soy. Yo no soy. Voces enteras. Digamos que haciendo la lírica. Más que una reacción. Ese es Bad Bunny. De aquella canción. De aquella canción. Eso es todo haciéndola, digamos, impostándola de forma lírica. Yo no soy una canción. Donde el paladar, digamos, está bastante blando. Está relajado la lengua abajo. Y muy relajada toda la parte de aquí de la mandíbula. Yo no soy. Qué distinto decir. Yo no soy tenso. Relajado. Qué soñaste un día. Qué soñaste un día. Qué bonito le sale. De aquella canción. Qué. Qué soñaste un día. Perfecto. Qué soñaste. Eso es voz de cabeza. Día. Ay. Qué soñaste un día. Y por eso. Y por eso. Digamos que eso todo es voz de cabeza. Para llegar después. Cabeza entera. De una flor a una flor. Está venido. Digamos que Bad Bunny no está haciendo, digamos, ningún adorno espectacular en el tema. No está haciendo vibratos. De una flor a una flor. No está haciendo eso. Le agradezco la vida. Digamos que está llevando a su estilo el bolero. Le agradezco la vida. Cantando como él solamente sabe hacerlo. Vamos a ver esta nota sostenida. A ver si logra sacar un vibrato. Aquí. A ver. Acá hizo como vibrato. Te agradezco la vida. Aquí. Bien. Hermoso el vibrato. Y rápido. Te agradezco la vida. Te agradezco la vida. Bueno. Nosotros podemos darnos cuentas que. O sea. No cuentas. Como está con la barba ahí. Con la triste y todo. Nos podemos dar cuenta que. Una canción. Que puede ser muy simple. Igual se puede hacer muy entretenida. Y que a uno digamos que le den ganas de escuchar la canción. Porque esta es una canción muy cálida. Aparte que el sonido es cálido. Se siente un calor. Muy buenos equipos. Y con darle ciertos toques. Ciertos adornos. Se puede embellecer. Y se puede embellecer bastante. Porque esto no es plano a cada rato. Esto. Tiene sus cosas planas. Pero de pronto. Hay cambios de voz. Entonces. Dan esos toques. Digamos. Para hermosear. La canción. Una flor para ti padre. Hermosa la canción. A los padrastros. Abuelo. Tío. A los padrastros. Abuelo y tío. Esto debe ser una canción. Disculpenme la ignorancia. Yo no la conocí. Esta canción. Creo que la vi. La escuché una vez. Y no sabía que se. Que se. Que se había hecho para los padres. Los abuelos y los tíos. Ay abuelo y tío. Ay. Te agradezco la vida. Te agradezco la vida. Y digamos que a ver. Bad Bunny está impostando la voz. Con un poco así nasal. Con un poco de aire. Pero también sabe redondear. Te agradezco la vida. Entonces hay un dominio vocal. El mundo entero. Qué bonito quedó esto. Qué bonito. Hermoso el sonido. Me gustó. Bravo. Me gustó. Es una canción. Digamos que no hay. Un tremendo virtuosismo. Al cantar. Pero igual hay que tener su gracia. Igual hay que tener su gracia. Porque. Cualquier persona podría decir. Ah pero yo lo puedo cantar. Pero si lo cantas. Te vas a dar cuenta. Que igual falta. El toque profesional. Falta el toque profesional. Y aquí hay profesionalismo en esto. Y la interpretación de Bad Bunny. Me gustó bastante. Digamos que no es algo prodigioso. Pero que me gustó bastante. Me gustó mucho más. De lo que. De lo que él hace. Cantándole 4-7. Que eso es otra onda. Digamos. Que puede hacer cualquier persona. Que yo había dicho. Que eso digamos. Cualquier persona. Sin un cierto virtuosismo. Lo puede hacer. Pero en esto. Ya hay que tener profesionalismo. Mis queridos amigos. Bueno. Espero que este análisis. Les haya gustado. Mis queridos amigos. A las personas que no se han suscrito a mi canal. Los invito a suscribirse. Apretar la campanita de notificaciones. Plim. Plim. Para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Mis queridos amigos. Un abrazo para todos ustedes. Y se los tiene próxima. Oportunidad. Once I get you up there. Once I get you up there. Well, the air is so ready by. We'll just fly. So real.